Esto es lo más visto de hoy. Este video está patrocinado por Black Panther Región 4. ¿Eres pobre y no tienes para un aire acondicionado? No te preocupes, este usuario de TikTok te da una fácil solución y lo mejor, es totalmente gratis. Te voy a enseñar cómo puedes tener aire acondicionado en tu cuarto sin tener aire acondicionado en tu cuarto y sin gastar ni un peso. Pon atención. Paso número uno, toma una toalla seca con las que te bañas y vente para acá conmigo. Paso número dos, llévala a la regadera y mojala toda, que quede completamente húmeda. Aquí procedes a humedecerla toda, 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 toda. Que quede súper, súper mojada. Toda tiene que estar muy mojada. Después la vas a exprimir toda, toda, toda. Que quede completamente exprimida y que no te quede absolutamente nada de agua en la toalla. Que te quede nada más húmeda. Ya que esté seca, bueno, que esté húmeda, perdón, la vas a meter a tu congelador unos 10 minutitos. La sacamos de aquí. Después la vas a colgar en un ventilador que tengas, yo tengo este, la vas a sujetar de aquí para que no se te caiga. Y a disfrutar aire frío y gratis. Tremenda troleada que se llevó a Juan Guarnizo en pleno stream, cuando un donante le envió un mensaje bastante polémico. Lo que provocó la furia del streamer y le contestó de la siguiente manera. Tiene tiempo de ver el Reddit, pero veamos rápido. Duermes bien sabiendo que tu mujer es un objeto sexual, estos pajeros del chat la molbosean. Y su pack se levanta gratis en internet. Duermo muy bien en una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya, mucho más cómoda, en una casa mucho más bonita que la tuya, con una mujer mucho más bonita que la tuya y una familia mucho más linda que la tuya. Punto final. Un abrazo grande. Y hoy en nuestra aclamada sección de política, ¿ustedes recuerdan a Mariana Sepúlveda? Famosa hace un tiempo por ser la doble de Justin Bieber, pues parece que dejó atrás la Biebermanía para buscar una diputación. No tiene nada de malo, siempre y cuando esté bien preparada. O sea, no está nada mal, pero como que algo no me cuadra. ¿Se imaginan a Justin Bieber como diputado o en un futuro como gobernador? Hola, soy Mariana Sepúlveda, candidata a diputada local del Distrito 9 en San Nicolás. Y te quiero contar cómo surge Somos Vos 9, un grupo de jóvenes que al igual que tú, no nos sentimos representadas por el gobierno. Aquí luchamos por los derechos de la población LGBTQ+, y cualquier otra en situación de vulnerabilidad. ¡Gracias! 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 Gracias.